La verdad que estoy muy contento primero de llegar acá a Católica. Ha sido una decisión que quizás venía de conversaciones hace un tiempito, una vez que ya había declarado que no iba a renovar en Racing. Fue muy prolijo a todo. Se realizaron las conversaciones, propusieron su proyecto y seguro que fue muy profesional en todo momento y esa fue la decisión que tomé para venir acá a Católica. Me dio una tranquilidad, tanto deportiva como emocional. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Planteamos un 2023 que sea exitoso, cumplir todos nuestros proyectos a nivel grupal e individual. Así que esperemos que con gran trabajo, día a día, podamos cumplir con los objetivos. ¡Suscríbete al canal!